Bueno señores, ya si es verdad que se explotó la bomba, noticia de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen retumbando, así que agárrense y agárrense duro, porque si no se van a caer para atrás, informe de Estados Unidos dice que RD niega derecho a educación a niños haitianos, escuchen eso señores, antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. El informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos dice que la República Dominicana niega el derecho a la educación a los niños de nacionalidad haitiana. Parte de las dificultades para que los niños tengan acceso a la educación es porque no tienen documentos de identidad o residencia en el país, lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores al trabajo infantil. Se considera que la República Dominicana solo logró avanzar mínimamente debido a que los administradores de las escuelas siguieron denegando acceso a la educación a un número importante de niños sin documentos de identidad ni residencia a su origen en ascendencia extranjera, dice el comunicado. La misiva detalla que los menores de ascendencia extranjera tampoco fueron recibidos en los programas de servicios sociales ni acceso a los programas públicos para reducción de la pobreza y formación vocacional. En otro orden, el documento señala que las prohibiciones legales impuestas a la República Dominicana por la trata de menores son insuficientes porque exigen probar la existencia de amenazas en relaciones con el delito de la trata de menores. Bueno señores, ya ustedes ven cómo es que están las cosas en la República Dominicana con los nacionales haitianos. Señores, los Estados Unidos y de verdad que tiene los cojones para decir que en República Dominicana se le está negando la educación a los niños haitianos cuando ellos van a las escuelas y los inscriben hasta sin documento. Tanto así que ya están saliendo a la luz a algunos políticos que están pidiendo la cancelación del ministro de educación. Señores, porque las escuelas están invadidas de nacionales haitianos y como los Estados Unidos dice que aquí no se le quiere dar educación cuando los niños dominicanos están quedando fuera por culpa de los niños de nacionalidad haitiana, los cuales están todo metido en las escuelas dominicanas. Señores, esto es algo sorprendente lo que acaba de decir Estados Unidos, pero no se vayan señores porque todavía vienen informaciones que sé que lo van a dejar a ustedes vuelto loco y sin idea. Por otro lado señores, escuchen bien y eso que no se le quiere de educación a los haitianos aquí en RD, escuchen y presten atención. Vinicio Castillo exige renuncia del ministro de educación por cupos haitianos haitianos sin documento. Escuchen bien señores, aquí Vinicio Castillo está acusando al primer ministro, al ministro de educación, disculpen, al ministro de educación lo está exigiendo su renuncia. Señores, exige su renuncia porque apuntaron a niños en las escuelas sin tener documento. Escuchen bien y miren cómo los Estados Unidos está diciendo, llenándose la boca que en la República Dominicana no le están dando educación a los niños haitianos. Señores, y hasta dónde es que vamos a llegar? Escuchen y por favor compartan estas informaciones. Vinicio Castillo ha solicitado la renuncia del ministro de educación argumentando que la asignación de cupos haitianos indocumentados en las escuelas es una vergüenza nacional. Según Castillo, esta situación es inaceptable ya que según su postura no debe permitir el acceso a la educación pública a personas que no cuentan con los documentos legales requeridos. El político ha sido enfático en que el ministro debería renunciar o ser destituido por permitir esta situación. Bueno, señores, y ahí ustedes ven cómo es que están las cosas en la República Dominicana con los estudiantes haitianos. Esto está fuerte, señores. Déjame saber tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta. ¿Tú crees que realmente haya que destituir al ministro de educación? Así que por favor, tu opinión, tu respuesta, déjamela saber ahí que la vamos a estar leyendo. Pero sin intención de generalizar y quizás haciéndolo, es difícil hablarle del tema de los impuestos, para qué sirve y cómo se utiliza a un haitiano cuando allá no se implementa eso como se implementa en la República Dominicana. Desde mi punto de vista, desde mi punto de experiencia personal, yo manejo dos empresas y tengo una en desarrollo aquí en las terrenas de Samaná. Yo pago una alta cantidad de impuestos sobre la renta. No estamos hablando del impuesto de ITEBI, ni siquiera del impuesto que yo pago en cuestiones de aduanas para una de las empresas que depende del comercio internacional, que es compra en Estados Unidos y otros países. Entonces, lo que el haitiano no termina de entender es que yo, por ejemplo, como dominicano, nacido y criado aquí, para el dominicano, para mí, por ejemplo, es difícil que yo me sienta mal ahora y diga déjame ir al hospital de un pronto y se me quede mi carnet del seguro y a mí no me quieran atender ni siquiera por emergencia porque no tengo un seguro. ¿Tú me entiendes? Cuando yo pago casi un millón de pesos de impuestos por las empresas que manejo. Más sin embargo, yo en ese mismo hospital, aparte de que fácilmente no hay camilla porque están todas ocupadas por nacionales haitianos indocumentados, incluso hasta en su mismo país, porque no es un secreto para nadie que en base a la falla en el sector salud de Haití, todavía en Haití se practica lo que es el parto por comadrona, o sea, parto en casa, parto en patio, y ni siquiera van y registran a los niños. Basta con ver que incluso cuando el tiempo de Danilo, de presidente, mira si su propio gobierno los desayuda, los desampara tanto, que entre 2015 y 2017, Danilo literalmente le estuvo regalando la nacionalidad y solo se le pedía que trajeran un papel de nacido vivo de su país, que eso deberían de dárselo gratis a su embajada, para controlar un poco la medida y mantener un registro porque ya se acercaba el tiempo del censo aquí, para uno por lo menos saber la población haitiana que teníamos, para saber cómo mediar la situación, y nosotros dándole, registrándolo gratuitamente, dándole documentos gratuitamente, incluso en la lotería se le estaba hasta dando la comida, en la junta que está ahí por la lotería, hasta la comida se le estaba dando a los nacionales haitianos, y tú sabes cuánto le estaba quitando su embajada por darle un papel de nacido vivo o un acta de nacimiento, hasta 300 dólares. Entonces, algo que te lo tienen que dar gratis, te lo están cobrando, el gobierno dominicano estaba asumiendo gastos millonarios para poder registrarlo, y su propio gobierno, en vez de decir, coño, si República Dominicana está haciendo no ese favor de registrarlo, vamos a colaborar y vamos a dar esos papeles a gente, incluso a los que no tengan, porque han parido por comadronas, pero ni su propio gobierno los ayudó. Y de más de 2 millones que teníamos en aquella época, de haitianos, solamente 193 mil, y uno que otro chivitos altos de hobo, se registraron, o sea, ni un 30% de la población haitiana se registró. Problema que hoy en día se ha desbordado en gran medida. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando se toca el tema de los impuestos, obviamente el dominicano, quizás como yo incluso, debe de tornarse incluso furioso. Y muchos dirán, no, que quizás es una exageración. No, no es una exageración. Yo que pago impuestos independientes de las compras, yo que pago impuestos en efectivo, para mí es molesto. Yo ir a un hospital que está la vanguardia de tecnología, de aparatos y de todo. Y a mí no deberían de cobrarme un chelo. Y si yo no voy, o no pago, si no voy con un carne o no pago, a mí no se me atiende, a mí no se me hace un análisis, a mí no se me ingresa en un hospital. Da pena y vergüenza, señores, que una parturienta dominicana, que una dominicana nace, y mira, que me corrijan si me equivoco, porque yo lo he visto, una madre dominicana, desde que se da cuenta que está embarazada, ya está el marido juntando de 500 y 10 mil pesos, para tener 50 o 60 mil pesos agachados por ahí, para la hora de parir poder coger para una clínica y pagar 50, 60 o 100 mil pesos, porque saben que no van a hallar una cama, o van a trotear más que el diablo en un hospital. ¿Tú me entiendes? Da pena que en tu propio país tú no tengas la asistencia social que se te debe de dar, por casi por obligación. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, mucha gente dice, no, que uno se está quejando por disparate, no es disparate, no es disparate. Lo que pasa es que cuando tú me dices a mí que yo tengo no una migración, porque la migración tiene un límite, cuando yo ya tengo una invasión, que tengo un alto porcentaje que puede alcanzar incluso un 40% de la población residente en este país. Ya estamos hablando de ese tipo de números, ya esto es un problema, ya ni invasión, ya nosotros tenemos un problema serio. ¿Tú me entiendes? Los beneficios que yo tengo por ley, lo está recibiendo alguien que ni siquiera papeles tiene, que ni siquiera papel en su país tiene. Y tú no puedes esperar que el dominicano sonrilla por eso. No puedes esperar que uno sea más condescendiente. Y lo peor del caso, con toda la situación que venimos cargando a cuestas, hasta el día 30 de mayo nosotros teníamos 530 denuncias o querellas, como lo quieran llamar, entre admitientes nacional y las ONG correspondientes a las Naciones Unidas, con supuestos maltratos a la comunidad haitiana, todos por parte de haitianos. En contra de República Dominicana, ¿qué señor? Óyeme, 530 querellas, mi hermano, eso es aberrante. 530. Pero yo te pregunto, y le pregunto a los haitianos aquí, ¿cuánta denuncia había o cuántas peticiones como tal de algún tipo de intervención humanitaria en Haití? No había ni una. Una sola no había, pero teníamos 530 querellas contra los dominicanos. Y tenemos la mitad o más de la mitad de la población haitiana residente actualmente en República Dominicana. Muchos me dicen, mira esto, y discúlpame que me tome mucho tiempo, pero chequea esto. Muchos me dicen, no porque el haitiano viene a trabajar. Está bien, te lo voy a conceder, viene a trabajar. Pero tú sabes lo que pasa. En el sector construcción, que es lo primero que ellos trabajan, no voy a decir que el dominicano, muchos dicen, no, es que el dominicano no quiere trabajar. No es que el dominicano no quiere trabajar. Cuando tú contratas a un dominicano en el sector laboral de la construcción, usted tiene que darle seguro, usted tiene que darle dieta. Y un día le sale entre 2.000 o 2.500 pesos, dependiendo el área donde esté trabajando. ¿Tú me entiendes? A el haitiano tú le das 500 y 800 pesos, 1.000 pesos si acaso, si ya tú lo conoces y sabes que tiene experiencia. No más de ahí, no le das comida, no le das seguro, no le das un carajo. No, 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 a esa no te la perdono ahora. Escucha. No, no, corrígeme, no, tú me puedes corregir. Escúchame, escúchame, el haitiano ahora mismo, es república dominicana. No le trabaja nadie por disparate. No, eso sí, ya ellos están cotizando, tiene razón, me retrató, sí, se están cotizando. Lo único que están abusando de ellos mismos y son de los que no saben hablar bien español o que han llegado nuevo. Lo que viene el nuevo. Los propios haitianos, los propios haitianos que lo contratan y lo mantienen incondido en la construcción, con una fuga de pasita, con un billiguel de referencia. Entonces, tú sabes lo que provoca eso, tú sabes lo que provoca eso, hermano, una desestabilización laboral para el dominicano y hoy en día ya no se habla, ya no se habla del sector construcción. Yo vivo aquí en la terrena y yo el otro día hice incluso una denuncia porque me escandalicé. Aquí los pasos de, tú ves los badenes, lo que nosotros le decimos badenes, que están siempre en las marginales para que circule el agua, o sea que se lleva como una alcantarilla, tipo alcantarilla. Todo eso aquí en Samaná, la terrena, el limón, todos los sectores lo están remodelando, lo están renovando, dándole mantenimiento. Adivina cuántos dominicanos hay trabajando en lo que es los ayuntamientos correspondientes. No hay un dominicano. No hay un dominicano. Y estamos hablando de una institución gubernamental. ¿Tú me entiendes? Y yo te apuesto que de esas cosas no es que no trabajen, yo no tengo problema con que trabajen. Este es un país para todos. Aquí justamente donde yo estoy hay de toda la nacionalidad y aquí hay hasta vikingo, mi hermano. El detalle está en que cuando tú le das el trabajo a alguien que lo está haciendo por menos, así sea poco menos, y en gran manera no tienes una medida entre las dos nacionalidades, tú le estás quitando el trabajo al dominicano. Y muchas veces, y no es por justificar, pero es bien sabido que a veces muchos dominicanos, digamos así de mente corta, porque eso no pasa solamente aquí, se ven en la necesidad de incluso robar hasta en una finca porque no tienen para comer y para darle a unos niños y no han conseguido trabajo y lo que saben es pegar un blog.